Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo Álvaro Chocla aquí para saludaros un día más con estas formaciones que tenemos. Como siempre empezamos esperando a que todo el mundo pueda empezar a conectarse. Ya vemos que algunos nos envían mensajes, habíamos comenzado ya. Siempre empezamos a I-35, convocamos a I-30, pero comenzamos realmente a I-35, que es cuando todos ya estáis conectados y para empezar. Muy buenas, Siram, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Rosa Pepa, Juan Misousa, Vicente Queerrotz, Juan Martín, Puri Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy entráis todos más rápido de lo habitual. Estábamos todos preparados, ¿verdad? Fantástico. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta. Un tema que a mí de verdad me gusta mucho y que estoy seguro que a muchos de vosotros os va a ser de muchísima utilidad. Este tema se llama Critícame. Critícame. Así que preparados porque vamos a hablar de ello. Como digo, siguen conectándose algunas personas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para algunos buenos días, porque según en la zona del mundo que estéis, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Como decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos conectándonos, van llegando los últimos, Juan de Canarias, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana Pascale, también conectada, muy buenas, chao, ¿cómo estiamos? ¿Tudo a posto? Gracias por ser de cua. Bien, seguimos con las conexiones, sigue llegando todo el mundo. Si esto lo has visto en directo, gracias. Si lo has visto en diferido y lo has visto en otro momento y está grabado, pues bueno, aprovechalo igualmente al máximo. Vamos a empezar y vamos a empezar hoy, vamos a hacer una formación un poco diferente, ¿de acuerdo? Y quiero hablar más que darte una formación directa, quiero explicarte un poco. Y es que quiero que entiendas que cualquier persona que se prepare para tener éxito en su negocio, en un emprendimiento, en cualquier cosa que vaya a hacer, vaya a ser para ofrecer un producto o vaya a ser para construir un equipo, da igual para lo que vayas a hacer, quiero que tengas en cuenta que lo primero, lo primero a lo que vas a tener que acostumbrarte es a ser criticado. Prepárate para ser criticado porque todo el mundo, a tu alrededor, o la mayoría de personas a tu alrededor, te van a criticar, te van a criticar o van a criticar lo que haces. Y es así, es así, no esperes nada diferente, porque la gente de tu alrededor, la mayoría de ellos te va a criticar. Bien, para que os conectéis ahora, muy buenas, soy Álvaro Ochoa, CEO de ASR Network y estamos aquí en una de las formaciones que hacemos los lunes, martes y miércoles a las 15.30 horas de España. Y bienvenidos a todos los que se siguen conectando, veo que José Ramón Bolaños ya está aquí con nosotros, bien, fantástico, pues bueno, van llegando todos, Cristina, muy buenas, Ismael, buenas tardes, tenemos una reunión en un ratito, vamos a saludar desde aquí a todos por escrito también, hola, buenas tardes. Genial, aquí estamos. A ver, os ha llegado, os ha llegado. Pues bueno, cuando emprendas, te empezarán a poner en tu boca palabras y acciones que tú no hayas realizado, porque cuando uno emprende, es a lo primero a lo que tiene que habituarse, ¿no? A que la gente que hay alrededor ya, pues es que ahora se está dedicando a... y empiezan a hablar de ti de manera despecuativa y de aquello de lo que haces. Y entonces hay muchos que en ese momento pues se afligen, les entra miedo, ¿no? Ay, es que me están diciendo, es que fíjate, es que este me ha dicho que si el negocio que yo hago, que si no es bueno, que si el producto no es tan bueno, que pues mira, estoy recomendando un producto de nutrición. Me pregunta que si es que yo soy médico para recomendarlo o llevo joyería y me han dicho que si es que soy joyero o... da igual. Mira, a tu alrededor siempre vas a tener gente mediocre, gente mediocre que lo que va a dedicarse siempre es a criticarte, estate preparado para ello, pero tú lo que tienes que hacer desde el inicio es tomar acción y hacer mucho, mucho ruido. No permitas jamás que la gente mediocre te influya en tu pensamiento. No puedes permitir que una persona que no hace nada, que no tiene un sueño, que no tiene un objetivo, que no tiene la ilusión por llegar a ninguna parte, que es una persona mediocre a fin de cuentas, que no sea esa la persona que influya en tu vida, en tu pensamiento, en lo que tú quieres conseguir para ti y para tu familia. Tú puedes ser el héroe en tu familia, tú puedes ser la persona que tenga éxito y que triunfe en tu familia. Tú puedes ser la persona que cumpla con sus sueños. Y esa persona que seguramente te está criticando, seguramente hacía tiempo que renunció a tener cualquier tipo de sueño, cualquier objetivo, cualquier cosa en la vida. Simplemente se limita a vivir el día a día y a criticar a todos los que le rodean. Mira, la gente exitosa, cuando el entorno apesta, ¿sabes lo que hacen? Cambian de entorno. Ya está. Pero eso lo vas a encontrar siempre en todas partes. Incluso tú eres una persona exitosa, porque estoy seguro de que tú no llamas a aquella persona de tu entorno que está siempre quejándose. ¿Verdad? Imagínate, esta noche vamos a salir todos de fiesta, ¿vale? Vamos a ir todos a una cena, pasárnoslo bien. Oye, fantástico, genial. ¿A quién vamos a llamar? Ah, pues vamos a llamar al Brasas, que siempre está quejándose de todo. O vamos a llamar a la persona que siempre está criticando a todos para que se venga con nosotros a tomar unas cervezas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ya se no le llamas? Bien. Pues entonces tú rodéate de personas exitosas, de personas que de verdad no critiquen. Elimina a todas esas personas, elimina a todas las personas de tu entorno que apestan, que apestan, que es así. Nunca permitas que un perdedor, lo digo tal cual. No permitas nunca que un perdedor o un mediocre te diga que tú no puedes hacerlo. Porque que él no pueda hacerlo, o que ella no puede hacerlo, no quiere decir que tú no puedas, ni muchísimo menos. ¿Sabes lo que pasa? Que es que tú no tienes que aceptar las críticas de aquella gente que se rindió, de la gente que renunció, de la gente que no quiere llegar a ninguna parte en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú has nacido para ser exitoso. Tú has nacido para ser el constructor de tu negocio, de tu futuro, de tu vida. Tú has nacido para construir todo lo que necesitas a tu alrededor y ser una persona realmente exitosa. Y esa persona que te está criticando ha nacido para mantenerse en la mediocridad. No va a querer nunca escuchar una formación. No va a querer nunca formar parte de una formación. No va a querer nunca asistir a un taller para mejorar su forma de expresarse, para aprender. No va a leer nunca un libro de coax o de autoayuda. No va a formar parte nunca de ningún negocio que le haga crecer o que le invite a crecer. Porque ella, esa persona, es un tolosa. Porque todo lo sabe ya, ya lo sabes. Esa persona que todo lo sabe, que todo lo sabe, no va a querer formar parte de nada, absolutamente nada, que le ayude a crecer y a ser mejor. Pero tú, en cambio, sí que quieres. Tú quieres ser la persona que ayude a su familia. Tú quieres ser la persona que tenga éxito. Tú quieres ser la persona que cambie vidas. Tú quieres ser la persona que de verdad construya su vida, su presente y su futuro. Y por ello, yo siempre te quiero felicitar. La mayoría de personas no viven ni tienen la calidad de vida que quieren. Por eso, tienes que hacer cosas diferentes a los que ellos hacen. Por eso, recuerda siempre lo que decía Albert Einstein, que él lo definía como, él decía que era la definición de locura, ¿no? Y yo siempre lo digo, y perdón por esta palabra que voy a decir, pero es la definición de estupidez. Que es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. A ver, si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente. Vas a obtener siempre el mismo resultado. Y entonces esas personas que tú ves que te están criticando, que llevan 10, 20, 30, 40 años haciendo lo mismo y siguen sin tener ningún éxito. De verdad, esas personas a las que tú vas a escuchar. Cuando alguien te critica, tienes que pensar y que entender que está generando pobreza. Está generando un pensamiento de pobreza y está atrayendo a la pobreza. Porque la crítica es una de las peores cosas que puede existir a tu alrededor. La persona que critica genera pobreza. Es una persona sin fuerza, sin voluntad para luchar. Y yo sé que tú estás dispuesto a triunfar, a mejorar. Pero él no. Él te critica. Te critica porque son mediocres. Porque no tienen nada en la vida. No tienen nada. No tienen ningún objetivo. No tienen un sueño. No tienen nada. No tienen un objetivo. Y yo os lo digo muchas veces, que lo primero que tienes que tener en la vida, lo primero que tienes que hacer es escribirte cuáles son tus sueños, qué es lo que quieres alcanzar, dónde quieres llegar. Y luego decir cuándo quieres conseguirlo. Porque un sueño sin una fecha no es más que un deseo de escribirte en un papel. Y cuando le pones fecha se convierte ese sueño ya en un objetivo. Y tu mente empieza a trabajar para conseguir eso que tú quieres. Tu mente cambia y empieza a trabajar para conseguir eso que tú quieres. Quiero que sepas que si te critican, felicidades. Ya lo estás haciendo bien. Ya lo estás haciendo bien. Felicidades. Ya te están criticando. En el momento que te critican, quiere decir que vas por el camino correcto. Quiere decir que estás haciendo lo que tienes que hacer para tener éxito. Así que díselo a la gente, critícame. Critícame más fracasado o fracasada serás en esta vida y más mediocre serás. Porque no vas a conocer nunca a nadie en esta vida que sea exitoso, que esté aquí arriba y que se dedique continuamente a criticar a la gente. Date cuenta dónde está aquella gente que te critica. ¿Dónde está la gente que te critica? ¿Dónde los encuentras? Los encuentras en la barra de un bar. Los encuentras al teléfono quejándose de los demás. Los encuentras simplemente con chismes, con tonterías, perdiendo el tiempo. No los encuentras haciendo un gran negocio. No los encuentras teniendo éxito. No los encuentras liderando un negocio. Los encuentras siempre en el lado del fracaso. Los vas a encontrar siempre en el lado de la queja continua. En el lado donde solo están aquellos que se quejan. Aquellos que no van a ninguna parte. Aquellos que son mediocres. Y tú no estás ahí. No estás ahí. Tú estás en el otro lado. Así que felicidades porque tú ya vas a ser criticado o criticada. Felicidades porque ya lo estás consiguiendo. Y te reto, te invito a que te critiquen mucho más. A que te critiquen todo lo que puedan. Que critiquen tu negocio. Que critiquen tu llamada. Que critiquen lo que hacen. Que critiquen lo que dices. Porque entonces, y solo entonces, estarás en el camino correcto. Que critiquen todo lo que quieran. Porque eso les hará más fracasados a ellos. Y a ti, más exitoso. O más exitosa. Recuerda que una persona exitosa está ocupada. Está ocupada en su negocio. Está ocupada en lo que tiene que hacer. Mientras que una persona mediocre está ocupada en criticar. Tú tienes derecho a ser exitoso. exitosa. Tienes derecho a triunfar. Tienes derecho a cumplir tus sueños. Tienes derecho a hacer aquello por lo que siempre has soñado. Y a conseguirlo. ¿Un emprendedor se equivoca? Claro que se equivoca un emprendedor. ¿Cómo no se va a equivocar un emprendedor? ¿Cómo no? Por supuesto. No he descubierto mil maneras en las que no funciona una bombilla. Perdón, no he descubierto. He descubierto mil maneras en las que no funciona una bombilla. Y una en la que sí que funciona. ¿Te habré equivocado mil veces? Encontraré una en la que no. ¿Sabes quién no se equivoca nunca? ¿Sabes quién? El que no hace nada. Porque, como ya todo lo sabe, no tiene que hacer nada. Entonces, ese que no se equivoca nunca. Es el que nunca hace nada. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? Entro a una casa y los que estén sin hacer nada, sentados en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Mira, yo hay una cosa, una frase que me dijeron de pequeño y que me impactó. Y que siempre, siempre la he utilizado y que te invito a que la utilices. A mí, de pequeño, me dijeron Álvaro, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre? Y yo, siendo pequeño, pensé, bueno, serán las cosas que tenga, ¿no? Y dijeron, no. Bueno, la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre es lo que hacen con su tiempo libre. Un hombre rico lo invierte en crecer, en aprender más, en ser mejor, en formarse, en entrenarse. Y una persona que es pobre utiliza el tiempo simplemente en estar tirado viendo la tele o en las redes sociales simplemente viendo la vida de los demás para no vivir su propia vida y así poder disfrutar de la vida de los demás. Está bien que mantengas un rato las redes sociales, pero hay gente que se tira el día entero con ello. Así que yo te invito, de verdad, te invito a que tú hagas lo mismo que hacen los ricos con su tiempo y lo aproveches. Tienes que ser y que dar lo mejor de ti. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa, no influye donde te has criado, donde has estudiado. Ten en cuenta que la culpa de allí donde estás son las decisiones que tomaste ayer. Tú estás hoy en el lugar donde te han llevado las decisiones que tomaste ayer y antes de ayer y el día anterior y el día anterior y el día estás en el lugar donde tú estás. No estás ahí porque las decisiones, las decisiones que tomó el gobierno o el profesor que te enseñaba cuando eras pequeño. No, estás en el lugar donde te han llevado las decisiones que tomas cada día. La base de cualquier cambio está solo en ti y tienes que quererlo. Tienes que quererlo desde aquí dentro del corazón. Tienes que desearlo con tanta energía, con tanta fuerza, que arda, que te queme por dentro, que te quite el sueño. Cuando tus sueños sean tan grandes que no te dejen dormir, estarás en el camino correcto a conseguir aquello que quieres. Mientras tanto, solo estarás en el camino de la mediocridad. Recuerda que la gente exitosa no tiene tiempo para criticar porque siempre está ocupada. Está inspirándose, está viendo lo mejor de todo lo que le rodea. Dispuesta a ayudar, dispuesta a luchar, dispuesta a tomar acción, dispuesta a tener iniciativa, a hacer cosas. Además, ellos son. Ellos, para ellos es el mundo, para ellos es el presente y para ellos es el futuro. Estar siempre dispuesto a hacer. Mientras los mediocres le echan la culpa a todo. Padre, a la madre, a la economía, al gobierno, al lugar donde viven, a los amigos, a la pareja, a los hijos incluso. Eso es la gente mediocre. Quiero acabar la presentación de hoy, la formación de hoy, con una frase muy breve. Y te voy a desvelar aquello que mucha gente va a muchos sitios, ¿no? Para enseñarles y explicarles qué es lo que tienen que hacer para tener éxito. Yo te lo voy a resumir hoy aquí. Te voy a desvelar qué es lo que tienes que saber para ser una persona exitosa. Atención. Y te lo puedes apuntar y se lo puedes explicar a toda la gente con la que te rodea. Lo único que tienes que hacer es mirar y observar. Mira y observa qué es lo que hacen la mayoría de personas que están a tu alrededor. Obsérvalas. Míralo al detalle. Estudia qué es lo que hacen la mayoría de gente que hay a tu alrededor. Y entonces, haz lo contrario a lo que ellas hacen. Porque la mayoría de gente que está a tu alrededor están programados para ser mediocres, no como tú. Así que, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado con esta formación de hoy. Tu coas, Álvaro Ochoa, CEO de ASR Network, ha estado aquí para darte una pequeña formación. Y ahora, antes de irnos, vamos a dejaros aquí el link de la nueva página web de ASR Network. Que os servirá a muchos para ver qué es lo que está llegando a ASR. Prepararos, porque esta es una pequeña parte de todo lo que se avecina. Bien, pues, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado la formación de hoy. Ya sabéis que estamos aquí preparados para empezar. Aquí lo tenemos ahora. Para empezar el próximo lunes, recordar que los lunes y los jueves a las 21 horas tenemos presentación de ASR Network. Eso quiere decir que mañana tenemos presentación. También la transmitimos a través de Facebook. Y que el día 5 de agosto, a las 22 horas, vamos a desvelar las novedades de ASR Network que nos van a llevar para los siguientes meses. Y va a ser realmente una conferencia espectacular. Va a ser realmente algo brutal, algo grandísimo. Ya os dejamos aquí un avance de la página web para que empezáis a ver una parte de ello. Para que empecéis a navegarla, empecéis a tocar todas las pestañas, veáis la nueva imagen. Y, por supuesto, que sepas ya que ahora ASR es para ti. Por eso es ASR for you, ASR para ti. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva ASR. Comienza el cambio. Hasta luego. Ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo. Gracias. 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 Gracias.